Abejas de Guanajuato realizará una megaposada en cuatro caminos en la comunidad de Llanos de la Fragua de la Sierra de Santa Rosa. Será el domingo 15 de diciembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, cuando los jugadores del equipo Abejas de Guanajuato visiten a los niños de la sierra y entreguen cobijas para mitigar el frío, dulces, aguinaldos y rompan la piñata. Alejandro marcó que invitó a todos los aficionados del equipo a que pueden comprar una cobija de $75 pesos a cambio de una cortesía para la zona general. O dos cobijas a cambio de tres cortesías para la zona general o una para la zona VIP. Por motivo de las fechas decembrinas y ya muy tradicional del equipo Abejas de Guanajuato, por esta parte social vamos a tener una macroposada. En este caso es una macroposada que se va a hacer en la comunidad Llanos de la Fragua, en un lugar que se llama Cuatro Caminos, o le dicen Cuatro Caminos. El domingo 15 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a tener muchas actividades. La idea es entregar cobijas, cobertores para todas las personas que asistan. Vamos a hacer algo de actividades con el equipo, vamos a romper piñatas con los niños, darles dulces, etcétera, etcétera. La idea es tener una convivencia allá en la sierra. Estamos hablando de alrededor de 22 comunidades las que vamos a reunir. Y la idea es juntar 1.200 personas en el evento. Entonces, pues para esto vamos a necesitar que se sume la comunidad, la afición, para poder llevarle esta alegría a los niños. Ese domingo poderles llevar estos obsequios. Que los vamos a conseguir, pues precisamente como apoyo de la afición. La idea es los próximos 3 juegos de abejas, que son este sábado, y los próximos 2 juegos contra Gansos y Acapulco. Vamos a estar haciendo una promoción. La idea es que ustedes puedan comprar un cobertor por $75 pesos. Les daríamos un bono, perdón, una cortesía para accesar a cualquiera de los partidos. O bien, comprar dos cobijas, que sería el equivalente de $150 pesos, y les damos tres cortesías. Que básicamente viene siendo lo mismo que si compraran los boletos. Aquel que quiera apoyar un poquito más, en este caso a los niños, pues que comprar la cobija por $75 y se diera una sola cortesía. Eso lo ponemos a consideración. Esta promoción será válida para los próximos 3 juegos en la colmena, a celebrarse el 30 de noviembre, y 10 y 11 de diciembre. Abejas recibirá a gigantes del Estado de México este sábado en la capital, en punto de las 8 de la noche. MB Televisión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.